La verdad es que vengo bastante alterado después de lo que he visto hoy Y la verdad no hago mucho de estos videos Pero es que esta quiero hacerle una excepción Porque ha salido uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos Muy buena gente ¿Cómo están youtubers? Tanto tiempo, ¿no? Tres semanas Pero bueno No es que no quieras subir videos Sino más que todo porque Técnicamente estoy haciendo una animación Que la verdad está saliendo un poquito larga Y la verdad espero que les encante Y que no la critiquen sin verla totalmente Entonces Ya habiendo dicho esto Empecemos con este videazo cortito Pero empecemos con esto Porque quiero saber sus opiniones Y también Quiero ver que piensan sobre esto Bueno, es exactamente lo mismo Pero bueno Es que estoy quedando medio loco Iniciemos con esto Bueno gente Para quien no haya podido ver el E3 O algo así Al menos los Nintendo Directs Pues sabrán que bueno Se estrenaron bastantes juegos Clint's Awakening Uno que otro título que iba a salir También iba a salir un Spyro Que la verdad no está nada mal Puedo aceptarlo También Wolfenstein También Pokémon Espada y Escudo Pero Hay algo que la verdad Me dejó Pero que sorprendido La verdad es de lo que quiero hablar En este cortito video de hoy Fue nada más Y nada menos Que la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild La secuela Esto no es muy común Que Nintendo lo haga Ya que como saben Pues las únicas secuelas Más que directas Por así decirlo De Zelda Fueron las entregas de NES El Zelda 1 y el Zelda 2 Pero bien Esto la verdad fue algo curioso Porque la verdad No pensé que Nintendo Fuera a hacer eso Tal vez sea una expansión Como muchos lo declaran No lo sé Tal vez porque tenga el mismo motor No lo sea del todo Pero hay que darle una oportunidad La verdad es que el título Inclusive es espeluznante Tiene una música Inclusive al revés Tal vez sea la del primer trailer Es que ese trailer No lo llegué a ver yo Pero Pero Lo que me dejó Boki abierto chicos Nada más y nada menos Que los dos nuevos personajes Que van a ser añadidos En el Super Smash Bros Ultimate Empezamos por la inclusión De un personaje de Dragon Quest Erdrick No tengo mucho que decir La verdad es que como no he jugado La saga No quiero hablar y Decir tonterías Así que No me maten chicos No me maten Pasemos con el personaje Que la verdad Me emocionó hasta las lágrimas Perdónenme mi expresión Pero es que estoy en la p*** madre De verdad Increíble chicos Increíble Después de tantos años Si más no me equivoco Dos décadas Pero tras dos décadas Por fin Por fin Volvemos a tener a Banjo y Kazooie En una consola de Nintendo Ya sabemos que Banjo y Kazooie Estuvo en una consola Xbox Y nunca llegó a Nintendo Que es nada más y nada menos Que Banjo y Kazooie Natsang Ball Que es un juego No tan bonito La verdad Pero bueno Supongo que la saga Que tenía que reinventarse Supongo No lo sé La verdad es que el trailer Es bastante divertido Y la verdad que cuando vi Que era el mismo trailer Que cuando se iba a anunciar A King K. Rool Pues la verdad No sabía como reaccionar Hasta que vi Que King K. Rool Estaba ahí acostado Y vi la pieza De Banjo y Kazooie Ay si supieran Como grité Como niña Después de que vi eso Problema resuelto Y uno nuevo empieza ¿Me perdona? ¿Me perdonas? Tienen en la caja de comentarios ¿Qué opinan sobre esto? Porque yo la verdad Estoy Estoy loco la verdad No puedo creerlo Que después de tantos rumores Y de tantas cosas Por fin haya estado Banjo y Kazooie En el Super Smash Bros. Ultimate Pero bien La verdad es que me gustaría Que este video Sea nada más que todo Para ver sus opiniones Y demás ¿Qué opinan sobre esto? Así que Pues nada Creo que aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Este cortito video Y la verdad me gustaría Que opinan sobre esto Y que bueno Digan todo lo relacionado A este video O al E3 O no lo sé Bueno Es que estoy loco La verdad Es que Es que me estoy emocionado La verdad Nos vemos hasta el siguiente Nos vemos hasta el siguiente video chicos Y espérenme Porque esa animación De las que le prometí Está muy cerca Chao chao Por cierto La animación Es un secreto No es Cyber War ¡Suscríbete!